Las 5 globales del fin de semana. Iniciamos semana con las notas más importantes del mundo de los famosos y el espectáculo. A continuación, te presento las 5 globales del fin de semana. Belinda lanzó su nueva canción La Mala durante sus celebraciones de cumpleaños número 35 como una forma de defenderse de la mala reputación que se le ha atribuido. La Mala es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan. No solo a mí, sino a miles de mujeres sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti, aseguró Belinda. En la canción, Belinda aborda y responde a los juicios y críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, enfatizando que estas críticas no reflejan su verdadera personalidad. La letra incluye indirectas hacia las críticas que ha recibido y un mensaje contundente sobre cómo no siempre es la mala de la historia. Número 2. Paris Hilton asegura su seguridad tras incendio en el set de su video musical. Paris Hilton se encuentra bien tras un incendio accidental en el set de su video musical para Bad Beach Academy. En Instagram, Hilton compartió fotos del incidente y expresó su gratitud por el apoyo recibido y por la seguridad de todos los involucrados. A pesar del contratiempo, continuó trabajando en el rodaje y en otras actividades como una pasarela con Heidi Klum. El nuevo álbum de Hilton, Infinity, saldrá el 6 de septiembre y será su primer trabajo de estudio en casi dos décadas. Número 3. Brad Pitt y George Clooney reflexionan sobre la vejez y sus nuevas perspectivas de vida. Brad Pitt y George Clooney, quienes están próximos a estrenar una película, Golfs, en el Festival de Cine de Venecia y luego en Apple TV+, hablaron abiertamente sobre sus anhelos y temores respecto a la vejez. A los 60 y 63 años respectivamente, ambos actores reflexionan sobre los desafíos personales y profesionales que enfrentan al llegar a esta etapa de sus vidas. Mencionan una entrevista con GQ que está comenzando a aceptar su mortalidad y a valorar más el tiempo con sus seres queridos. A pesar de las controversias en su vida personal, como su divorcio con Angelina Jolie, Pitt busca disfrutar de su presente y mantenerse positivo. Número 4. Chris Martin y Dakota Johnson desmienten rumores de separación. Confirman boda. Chris Martin y Dakota Johnson están felizmente juntos y no se han separado, a pesar de los rumores recientes sobre una posible ruptura. El Daily Mail reportó inicialmente que la relación había terminado, pero esta información fue desmentida por un presente de Johnson. Según el portavoz, la pareja sigue unida y en buen estado. Aunque han mantenido su relación en privado, se informó que están comprometidos desde hace un tiempo y no tienen prisa por casarse. Número 5. Sofía Vergara república a Joe Manganiello sobre las razones de su divorcio. Sofía Vergara ha respondido a las recientes declaraciones de su exesposo, Joe Manganiello, sobre las razones de su divorcio. Vergara había indicado en una entrevista con El País, en enero, que la ruptura se debió a sus diferencias sobre tener hijos, ya que ella no quería ser una madre a una edad avanzada. El contraste de su exesposo afirmó en Men's Journal que la falta de hijos no fue la causa de su separación y que a pesar de su deseo de formar una familia, su decisión de no hacerlo no provocó el fin de su relación. Esto fue las 5 globales del fin de semana. Recuerda estar pendiente de nuestra programación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día de las notas que tenemos para ti sobre tus artistas y algunas sorpresas. Síguenos en arroba globo gdl y a mí me encuentras en redes sociales como arroba férdigallardo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.